Bueno, yo creo que hay consenso, hay unanimidad de criterio en toda España, y además lo dicen las leyes, para reclamar un nuevo modelo de financiación autonómica. Un modelo que esté pensado fundamentalmente para los retos de las competencias autonómicas de la próxima década y que se haga con perspectiva de consenso. Aquí habrá opiniones para todos los gustos, pero hay una cosa evidente, y es que antes de entrar en el nuevo modelo, tiene que liquidarse la cuenta pendiente con el modelo actual, y esa cuenta pendiente claramente deja a cuatro comunidades autónomas injustamente tratadas, objetivamente infrafinanciadas. Castilla-La Mancha va a reclamar que se liquide esa deuda por el procedimiento de consenso con el Estado más razonable antes de que se negocie el nuevo modelo o en el mismo proceso de negociación del nuevo modelo. Es de justicia. Lo mismo lo van a reclamar Andalucía, Murcia o la comunidad valenciana, porque las cuatro, tanto en informes públicos como en privados, objetivamente hemos resultado con un balance a diez años atrás perjudicadas por el modelo de financiación. Gracias. 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 Gracias.